Más allá de la rueda de un parque de diversiones, o de una piscina en un parque temático, o de aquellos lugares que nos transportan al pasado, hay una gran industria de la diversión y el entretenimiento. Es una actividad poco conocida económicamente, poco discutida, pero también encierra varias oportunidades de negocios que vale la pena conocer mejor. Esta semana se realizó en Caracas un encuentro seminario de la Asociación de Parques y Atracciones, un grupo de empresas del sector que ve más allá de las vacaciones y de las fronteras nacionales para explorar oportunidades de negocios y de empleos. Vamos a conocer un poco de esto. La industria en Venezuela está en crecimiento constante. De 10 años para acá ha cambiado rotundamente, pero diametralmente la diferencia que había hace 10 años a la que hay hoy ha sido abismal. O sea, tú lo acabas de decir, no solamente tenemos parques como Ucipán, como la Montaña de los Sueños, como Venezuela de Antier, como Aleros, en fin, hay muchos ejemplos, pero está en crecimiento constante. En Venezuela y en Latinoamérica como tal. Un parque grande, temático, puede generar 100 empleos directos, 120 empleos directos y 240 empleos indirectos aproximadamente para que tengamos una relación. O sea, en ingresos obviamente depende un poco del concepto, depende un poco del tamaño, pero es un muy buen negocio definitivamente. Un centro de entretenimiento familiar de mil metros cuadrados podría tener una facturación de aproximadamente unos 800 mil bolívares mensuales. Pero depende, por supuesto, del mercado, depende de la zona, de la locación, o sea, depende de muchos factores. El reino de Ucipán nace como llenar un vacío que tenía la gente. Siempre me preguntaba, ¿Conde Ucipán existe? Ucipán existe porque el Conde del Guacharón siempre hablaba de su pueblo Ucipán y entonces hace casi 10 años convencí a unos señores más locos que yo y para que invirtieran conmigo en un pedazo de tierra totalmente desértico y es lo que hoy se conoce como el reino de Ucipán, que tiene el reino de Ucipán, posada y un hotel. ¿Cuáles fueron las claves para llegar a ser exitosos? Bueno, creer y trabajar y sembrar una semilla y hacer que los demás creyeran en un sueño. Charles Darwin decía que solo sobreviven las especies que se adaptan a los cambios. Nosotros en este tiempo que ha pasado, en esta década, hemos ido adaptándonos a lo que ha ido pasando y eso nos ha permitido ir creciendo. La industria del entretenimiento está muy ligada al bienestar económico porque la gente cuando tiene falencias no consume lo que no es prioritario. Lo prioritario es el alimento, lo prioritario es la educación. El entretenimiento se consume cuando la gente tiene algo que le sobra. Entonces nosotros estamos en ese momento, en un buen momento en Perú y entonces la gente ahora tiene capacidad de ahorro y entonces ahí lo gastan entretenimiento. ¿Cuál es para nosotros el secreto de pasar, de tener un parque a tres, de que nuestros parques tienen una personalidad? Nosotros no tenemos un formato copiable y eso te da unas barreras de ingreso. Este mercado, aunque parezca fácil, la gente cuando va a un parque o cuando va a un local de juegos siempre va cuando, un sábado, un domingo, un feriado, porque los de lunes a viernes tú no vas. Tenemos 100 días que realmente genera dinero, los otros 260 que haces. Es un mercado que hay que, tienes que conocerlo, no es un mercado fácil. Resulta rentable si es que tú tienes un buen producto. Si tú no tienes un buen producto, no resulta rentable si no sobre...